No quiero que arriesgue su futuro por ti En ningún sentido le conviene un noviazgo contigo Así que por favor, aléjate de él ¿Acaso no es la niña más guapa del mundo, mamá? Es que no entiendes que te amo Eres mi prioridad No puedes arriesgar tu futuro por mí Así que... Lo mejor será que terminemos En Hombre del Amor Lunes a viernes 10.45 de la mañana Y 7.45 de la noche Solo por TL Novelas ¡Gracias!